Pero antes de entrar a la información, les tenemos preparado hoy una entrevista y es con el diputado, con el amigo Waldo Fernández, él es legislador de Morena y fue bastante, se hizo bastante conocido ayer un artículo, sobre todo yo lo vi en medios como Proceso y lo retomaron diversos medios más, y es que nos vamos a preguntar, él es de Nuevo León y le vamos a preguntar cómo está la administración neolionense y sobre todo, pues la administración presupuestal vemos que el presupuesto que se mandó está en ceros para esta supersecretaría que está allá en Nuevo León, que le creó Samuel García a Mariana Rodríguez pero ahorita vamos a abundar en la información, legislador, ¿cómo estamos? Waldo ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a ti a tu auditorio y gracias por el espacio, saludos desde Monterrey acá tenemos un poco de frío el día de hoy, pero estamos muy contentos Pues acá, desde el otro lado de México, estamos hasta Tabasco, sigue habiendo calorcito y bueno, qué gusto tener a un legislador de Nuevo León no habíamos tenido el gusto dentro de los programas, de los diversos programas que tenemos aquí en el Chapucero la realidad es que, pues Morena allá, pues prácticamente en lo que es Nuevo León se la vio bastante difícil, ¿cómo ve la situación a nivel política para Morena en Nuevo León? Mira, tuvimos una elección muy compleja salimos como primer lugar en todas las encuestas con nuestra candidata a gobernadora se hizo una campaña en contra de Morena, particularmente con una tesis ridícula donde le decían a los ciudadanos de Nuevo León que Morena era comunista el comunismo tiene desde los ochentas que desapareció como fuerza de gobierno pero bueno, bajo esta dinámica hubo quien la compró y también un gobernador, hoy el gobernador dijo en campaña que se iba a salir del pacto fiscal que porque a Nuevo León lo trataban mal, que recibía poco dinero empezó a hacer comentarios muy fuera de lugar respecto a los hermanos mexicanos del sur del país, etc. vendió esa idea de salir del pacto fiscal y hoy a 50 días ya no se acuerda que se iba a salir del pacto fiscal ahora dicen que no, que viva el presidente incluso gobierna como el presidente ya hizo mañanera cada tres días ya dice que ahora sí las obras de infraestructura y que no se va a pelear con la federación lamentablemente en Nuevo León la gente está acostumbrada a que en campaña le mientan compra la mentira y luego como al año dos, dos y medio de cada gobernador así ha sucedido con los últimos tres gobernadores lo quitan o al menos hacen el intento de quitarlo al Bronco estuvo a nada de que lo quitaran a Rodrigo Medina estuvo a nada de que lo quitaran Natividad tuvo un gobierno más tranquilo Fernando Canales Clarión lo quitaron se tuvo que ir a México antes que él, Sócrates Rizo lo quitaron entonces es parte del problema que el electorado de Nuevo León tiene que aprender a en campaña desentrañar las mentiras porque luego eso genera ingobernabilidad y sobre todo porque también pues desde el inicio de su administración cuando anuncia precisamente que su esposa Mariana Rodríguez no solamente va a formar parte pues de como la primera dama allá en Nuevo León sino que va a tener funciones como también un secretario aquí llamaba la atención y se empezaba a escuchar pues que le estaban planchando el piso precisamente a Mariana porque Samuel pues es bien sabido por lo menos al interior de la república tiene aspiraciones rumbo al 2024 Sí y su esposa pues la verdad es que es un fenómeno en redes sociales ella es parte fundamental del triunfo de él te puede gustar o no te puede gustar eso ya es una cuestión de cada quien pero ella es un fenómeno entonces pero esta mala práctica que ha existido que incluso el presidente de la república la quitó de involucrar a las esposas de los titulares del poder ejecutivo en actividades honorarias etcétera no ayuda porque tú no votas por una pareja votas por una persona ya sea hombre o mujer para gobernar entonces el querer meter a su esposa a que participe de manera sustantiva porque ella habló de 10 ejes pues finalmente aunque sea honorario tiene sus complicaciones legales y morales hay que esperar el reglamento pero el problema es que en el presupuesto local le ponen cero pesos a su dependencia y entonces cualquier funcionario del gobierno que esté trabajando para ella va a estar desviando recursos porque pues si tienes cero pesos de presupuesto que andas haciendo el desvío de recursos no es solamente para tu beneficio es cuando desvías recursos para algo que no sea tu función si tú eres ministerio público por ejemplo y tu función es investigar los delitos y utilizas los vehículos oficiales para ir a un evento de la secretaría de economía estás desviando recursos entonces es algo muy complejo y era lo que yo señalaba tenemos que corregirle la plana en el congreso porque incluso en beneficio de la propia Mariana porque si no ella puede tener problemas legales más adelante ahorita el bono democrático pues está muy alto lleva 50 días pero cuando eso se empiece a desgastar el desgaste los puede meter en un problema precisamente estábamos aquí leyendo dentro del artículo que publicaba proceso y decía las ocho unidades administrativas que coordina directamente el gobernador entre las que está Amara Nuevo León en conjunto suman 326 millones de pesos esto es decir Amara Nuevo León no tiene como tal un presupuesto pero estas demás si tienen presupuesto y estarían bajándole recursos precisamente a Amara Nuevo León esto con qué finalidad pues yo creo que con la finalidad de pues no transparentar los recursos que se usan precisamente en Amara Nuevo León claro ese es el detalle oye pues si ya la vas a poner pues ponle el presupuesto que tú quieras llama la atención que esas oficinas que mencionas 326 millones de pesos es casi todo el presupuesto del Congreso Local de Nuevo León el presupuesto del Congreso Local son 400 millones de pesos y aquí hay 326 millones de pesos entonces por eso insistía yo oigan está mal pues pónganle la cantidad que es y que se gaste finalmente si va a ser honoraria o sea así será ya también el pueblo Nuevo León verá si la función que hace ella verdaderamente es en beneficio del pueblo o es parte de un show porque es lo que tenemos de gobierno en estos 50 días es un show es un show que si la visita el Vaticano que si el tema de de las denuncias que dice que encontraron quebrantos y más cosas pero no hay denuncias en el Ministerio Público solamente son denuncias verbales que si la fotografía matan a un niño lamentablemente en un hecho de violencia y al otro día sale el gobernador con unas fotografías ahí con el pelo jugando a una película es un show y el problema de los shows es que como todo se sobresatura se vende de más un show y al rato sin resultados podemos caer en graves problemas para el Estado y sobre todo que los que se lo está llevando diría pues al rodeo es a la ciudadanía ya platicábamos antes de entrar aquí pues qué seriedad puede tenerle o qué miedo a la autoridad o respeto a la autoridad puede tenerle pues entrando por ejemplo al tema de la delincuencia organizada ya lo vemos por ejemplo también el tema en cuanto son gobiernos mesistas el tema de Jalisco como pues el gobernador de Jalisco está completamente rebasado se la pasa en partiditos de tenis tomándose fotos al estilo de Samuel García no qué autoridad puede representar Samuel García y Mariana Rodríguez si los vemos en la casa de gobierno vestido de voz laigir o de la cenicienta fíjate que yo en el pasado atendí en una organización de la sociedad civil a víctimas de secuestro concretamente a los familiares de las víctimas porque pues la persona secuestrada estaba secuestrada les dábamos atención psicológica y les dábamos atención legal nosotros no negociábamos era la autoridad los llevábamos con la autoridad pero les íbamos dando soporte en eso y entonces tuve la oportunidad de leer mucho sobre el tema del delincuente y hay un asunto que se llama psicología del delincuente el delincuente como tú como yo es una persona que tiene su propia psicología tú eres un comentarista y tú tienes tu propia psicología cómo vas desentrañando la nota cómo lo vas interpretando cuando escuchas decir por tu experiencia cuando escuchas hablar a un político tú ya sabes si está mintiendo o no y eso te lo va desarrollando tu profesión tu propia psicología entonces imagínate Nuevo León con los cárteles que operan aquí es una zona de pertiego cuando le faltas al respeto al mandato tú propiamente disfrazándote ridiculizando al poder ejecutivo del estado pues también generas una psicología del delincuente donde el delincuente dice oye vamos a ver hasta dónde llegamos llevamos tres días cuatro días ya con incidentes de violencia en el estado el niño que lamentablemente mataron ayer mataron a una persona en San Pedro el municipio más seguro del país fue ejecutado entraron a matarlo más tarde mataron a otra persona en Escobedo o sea ese es el problema que sucede cuando le faltas el respeto al mandato entonces me parece que el gobernador se tiene que poner a gobernar ya porque si no estos problemas lo van a alcanzar porque él mismo está ridiculizando precisamente también este dentro de la información que llegaba era pues que estos empresarios que abonaron también a la llegada de Samuel García pues que eran su base que eran los que realmente lo estaban tanto financiando económica como políticamente pues ya no estaban muy de acuerdo con la gestión que estaba realizando que está realizando Samuel García ¿por qué? porque precisamente como lo decías pues está copiándole al presidente López Obrador y la realidad es que los grandes empresarios neolionenses y de Jalisco también lo que no quieren es un gobierno como el de López Obrador ¿no? no les interesa como tal el apoyo a la ciudadanía y pues vemos con este tipo de acciones como la de la conferencia mañanera que tiene Samuel García pues va completamente en contra de los ideales de los empresarios que apoyaron a Samuel García en un momento ¿no? sí aparte que ellos querían que hiciera lo que les prometió en campaña llegar y pelearse con el poder ejecutivo con Andrés Manuel obviamente pues al llegar él pues él dijo no espérame yo por aquí no le doy ¿verdad? entonces es lo que él quería pero hay otro asunto más grave yo no sé cómo está la situación en Jalisco pero aquí en Nuevo León tenemos un grupo de 30 40 personas que se creen dueñas del Estado el PRI y el PAN en Nuevo León no hace política hace negocios me explico ¿no? algunos grupos empresariales no todos también hay empresarios incluso empresarios que hasta apoyan a la 4T la organización E4T empresarios por la 4T surge en Nuevo León ¿no? pero hay otros hay otros que son parte del mismo que siempre han estado ahí y se sienten dueños del Estado y creen que su visión del Estado es la correcta porque estas personas y lo digo con todo el respeto nunca han tenido el contacto con las personas populares de Nuevo León que no tienen agua que se tardan tres horas para llegar a trabajar que no tienen seguridad social que salir en la noche después de las 8 de su casa es peligroso no tienen este concepto de lo que es el Nuevo León profundo el Nuevo León que realmente existe piensan que Nuevo León solamente es San Pedro por decirlo así y tienen esta dinámica local esos mismos grupos son los que a los dos años abandonan al gobernador en turno porque hicieron lo mismo con el Bronco el Bronco cuando llegó en su gabinete tenía personajes de la iniciativa privada hicieron lo mismo con Rodrigo Medina Rodrigo Medina cuando llegó puso a dos o tres personajes no tantos de la iniciativa privada entonces son los que terminan abandonando al gobierno porque ellos creen que el gobierno es un negocio ayer se discutió están haciendo aquí en Nuevo León un tren ligero que va a transportar y la dinámica del gobernador dice vamos a hacer nada más de Apodaca a Monterrey que son dos municipios aquí conurbados el tren y vamos a dejar fuera Santa Catarina y García porque no son rentables ese es el error del gobierno el gobierno no tiene por qué ser rentable el gobierno cumple con una función social rentable una empresa yo soy empresario yo en mi negocio hago dinero en el gobierno hago política social me explico son funciones completamente y entonces yo decía oigan es que ningún tren es rentable en Europa ningún tren es rentable pero son herramientas de competitividad trasladas personas mueves economías turismo etcétera etcétera esa visión como la que tiene el gobernador es la que ha tenido Nuevo León en los últimos años y que finalmente no entiendo para qué si son tan buenos administradores Nuevo León está quebrado hay que cambiar hay que darle visión social al gobierno en todos los años y sobre todo esta cuestión que creo que también es importante que se ha estado manejando a nivel nacional e inclusive que lo tocó ahorita el presidente Andrés Manuel ya a nivel internacional ante la ONU pues el también imponer ciertos pues sí impuestos a los que más ganan a los más ricos que es increíble que un estado tan rico como lo es Nuevo León porque lo dijo Samuel García cuando estuvo allá por el Vaticano y es la realidad Nuevo León es de los estados más importantes del país de eso no hay duda alguna pues que a nivel presupuestal estén tan cortos es impresionante ver como un congreso como el de Nuevo León tenga menos de 400 millones de presupuesto y que sea lo mismo que tiene digamos de sencillo para la cartera el mismo Samuel García no él también digo es lógico ante el apoyo de los empresarios a los políticos el hartazgo social de los mismos neoleonenses con los partidos políticos y por eso votan por personas como el Bronco por eso votan por personas como Samuel García la realidad es que estos empresarios como bien lo dices que manejan tan gran parte y se sienten dueños de Nuevo León pues se sienten dueños del capital pero nada más diría no se enfocan en el apoyo social ayudar a la ciudadanía que son realmente los que mueven este estado claro y que el problema es que se generan relaciones de interés en torno a las decisiones públicas y terminas afectando pongo otro ejemplo el agua no tenemos agua en enero van a empezar los cortes de agua pero si empiezas tú ahorita a solicitar operativos para que los pozos de agua privados se empiecen a investigar pues se te vienen encima los poderes fácticos los medios de comunicación en Nuevo León también pesan mucho somos un estado muy complejo muy bonito es una maravilla para vivir me encanta mi estado pero me parece que el problema es que desde la escuela te van dando la idea de que repudies a la política no participes en política yo soy producto de la educación pública desde toda mi formación y me recibí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la escuela los maestros te van dando esta concepción sobre lo importante de la iniciativa privada de irte para allá y de despreciar la vida política o la vida pública y en eso es lo que ha sucedido dime tú si recuerdas un personaje importante de Nuevo León de la política nacional me los vas a a lo mejor no vas a contar dos o a lo mejor no vas a encontrar ninguno porque lo digo con todo respeto para el gobernador no es el modelo de político que nosotros queremos o al menos yo yo tengo 50 años yo no sé si los chavos quieran eso pero yo no quiero ese modelo político que ridiculiza al Senado al Congreso y así mismo para ganar likes entonces aquí en Nuevo León el problema que hemos tenido es que despreciamos la vida pública porque aparte es que se gana poco la otra es la imagen pública de los políticos está muy muy deteriorada no están bien vistos ¿no? pues bueno diputado Waldo nos da mucho gusto haberlo tenido aquí vamos a estar en contacto espero más adelante poder realizarle de nueva cuenta una entrevista a ver cómo quedó todo este caso de amar a Nuevo León ya que se sepa un poquito más porque como bien decíamos pues todavía está muy incierto no se entiende muy bien el cómo va a operar amar a Nuevo León hay que ver ya a Mariana Rodríguez entrando en funciones ya esta pues secretaría esta vicegubernatura que le asignó su marido Samuel García su esposo y bueno vamos a estar aquí al pendiente de Nuevo León porque aunque no lo crea diputado la mayoría del país está con los ojos en Nuevo León porque no pueden creer qué pasó cómo llegó una persona como Samuel García al poder por allá oh pues les pido una disculpa oh yo encantado de estar en tu espacio gracias la fecha límite para el presupuesto es 15 de diciembre si antes se vota te lo comunico y con todo gusto nos volvemos a ver perfecto diputado espero que tenga un excelente día y aquí seguimos en contacto buen miércoles gracias saludos a ti al auditorio excelente miércoles bye 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 bye